¿Qué es el Consejo de Regidores? Son la ciudad de Patterson y la ciudad del Doral de la Florida, que tenemos dos hermanamientos con Higüey. Entonces tenemos que unirnos para coordinar las ayudas y que se capitalice la mayor cantidad de gente necesaria. Que Higüey no es el pueblecito de 200.000 habitantes que éramos. Higüey es el pueblo que más ha crecido del país. Y cuando ha crecido, no ha crecido en urbanizaciones caras, es con pobreza. Es un tema de tiempo, porque no todo se puede hacer en un solo día, pero de que se va a resolver. Higüey ha salido de cosas peores y con menos ayudas. Yo entiendo que ahora hay mucha ayuda del gobierno, hay mucha ayuda de las autoridades, de los funcionarios, hasta del propio pueblo, que ellos mismos se han puesto también a ayudar.